Si señores nos encontramos una vez más acá en el canal del Gaita Otra vez acá en Onda MS Quilmes con la nueva 500X Miren lo que es esta preciosura que ahora la vamos a ver en detalle acá en el canal del Gaita Otra vez acá en Onda MS Quilmes Otra vez acá en Onda MS Quilmes Otra vez acá en Onda MS Quilmes con la nueva 500X Ojo en Onda MS Quilmes con la nueva 500X Otra vez acá en Onda MS Quilmes con la nueva 500X ¡Gracias! ¡Gracias! Avenida Calchaquia en 1700 Así que bueno, agradecemos a los chicos ahí que están a full A los hermanos del Dakar, ahí pueden ver el video en el canal de YouTube Así que bueno gente, vamos a ver en detalle esta moto multipropósito Que fue muy solicitada por todos los argentinos Y bueno, acá está, llegó la 500X de Honda Miren, tienen en blanco también Miren, también tienen la NC750X En tres colores, y allá tienen otra 500X Miren, amarillo y blanco está explosiva Bueno gente, ahora sí, vamos en detalle a ver a la Honda 500X multipropósito Sí señores, nos encontramos una vez más acá en el canal del Gaita Novedad 2023 Nueva Honda CB500X Sí, esta poderosa bicilíndrica de 47 Se ve de potencia, bueno la verdad que es una moto multipropósito Una trailer de la marca japonesa Heredera de la aventurera African Twins Donde pueden enducirse especialmente los protectores de radiador y carenado Además de las tapas laterales que se fusionan con el depósito Y marcan las líneas junto con la parte trasera A pesar de su apariencia, es una moto bastante accesible Gracias a la estrechez del asiento en la parte delantera Y fácil de maniobrar debido a su amplio radio de giro Atento con la altura, de 830 milímetros del suelo El parabrisos ofrece una buena protección aerodinámica La verdad que tiene una muy buena altura Incluso en velocidades en autopista Además de poderse regular en dos alturas Con una diferencia de 35 centímetros entre la posición alta y baja Tras ella se esconde una instrumentación compuesta por una pantalla LCD multifuncional Con numerosa información así como un soporte para colocar el navegador GPS La verdad que está muy completa, totalmente digital Con todo lo indispensable para salir hacia la aventura Toda la iluminación está dotada de tecnología LED Así que explota Bueno, ya hablamos de este motor, super potente 47 CV de potencia Caja de 6 velocidades Un motor 2 cilindros paralelos Con 8 válvulas Y de tamaño compacto Capaz de subir rápidamente de vueltas Y lograr un empuje contundente A partir del bajo y medio régimen Así que podemos disfrutar también Del sistema de inyección electrónica PGM-FI Y de un escape con silencioso De doble salida Que ofrece un sonido deportivo El propulsor destaca además Por sus bajos niveles de vibración Y suavidad y facilidad Tenemos que decir Que tiene un muy bajo consumo Para hacer una moto bicilíndrica Está gastando 3 litros 600 A los 100 kilómetros Entonces cada 100 kilómetros 3 litros 600 Así que bastante, bastante bien su autonomía Viene montada con un embrague Entre rebote Con lo que se logra una conducción Más segura Y sus reacciones más suaves Tanto al subir de marcha Como en las reducciones Más agresivas Tenemos que decir Que en el apartado más destacado Del CD500X Es el de las suspensiones Adelante incorpora Una horquilla invertida Showa Con barra de 41 milímetros Con funciones separadas Con 135 milímetros de recorrido Es el mismo recorrido Que encontramos En su amortiguador trasero El cual cuenta Con 5 niveles En la regulación De precarga Este va anclado A un basculante Fabricado en acero Bueno gente Sigamos 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 Con la CD500X 2023 Cuenta con un chasis De acero De 35 milímetros De diámetro De tipo diamante Con un subchasis Pintado de rojo Como el del African Twin Se trata de un bastidor Muy equilibrado Gracias a sus medidas Entre las que se destaca Los 1445 milímetros De distancia Entre eje El peso total del conjunto No llega a los 200 kilos En orden de marcha Lo que se antoja Una cifra aceptable Su depósito de combustible Con una capacidad De 17 litros y media O en una autonomía Arriba de los 450 kilómetros Espectacular Ideal Para salir Rumbo a la aventura Salir a viajar A viajar Y a viajar Para la frenada Cuenta con un doble disco delantero De 295 milímetros De tipo Lobulado Mordidos Por unas pinzas Nissan De doble pistón Y anclaje radial La rueda delantera Es de 19 Y la trasera Rodado 17 Calzadas Por neumáticos Tipo Trail Tenemos que decir Que como accesorio Trae caballete central Deflectores laterales De viento Cubre puños Puños Calefactables Que es el que pedirlo Top box De 35 litros Transportín Trasero Anclajes De maletas Maletas Defensas tubulares Del carenado Luces antiniebla Bolso de depósito Bolso de asiento Toma de carga ACC Pantalla de parabrisas Ahumado Pantalla de parabrisas Ahumada Adhesivo de llanta Protector de depósito Y red de carga En todo eso Pregunta En el concesionario Honda MS Quilmes Si no lo llegan A tener en su momento Se puede Conseguir Bueno gente Novedad Acá En el canal Del Gaita 2023 Ahí en Honda MS Quilmes Todavía están quedando Dos motos 500X A la venta Como siempre Como siempre No te olvides Suscribirte Y poner like Para estar con todas Con todas Las novedades Si señores Seguimos acá En Honda MS Quilmes Y miren Que hermoso Casco Que tenemos Espectacular Podés encontrar Todo lo que es Marchand dancing A la hora de la Conducción Acá en Honda MS Quilmes Miren lo que es Los cascos Todos los tipos Que tenemos Cascos cerrados Cascos abiertos Miren Toda la gama Bien fluo Para que se vean bien Sean bien visibles A la hora de conducir Y bueno Después tenemos también Lo que es Gorras Y también Remeras Y mochilas Todo donde Sabí Acá en Honda MS Quilmes Avenida Calcha Aquí 1700 Al 1700 Al 1700 Miren 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 Cuantos cascos Explosivo Explosivo Esta Honda MS Quilmes Lleno 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 De cascos Miren Chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!